Esto es de la nueva dimensión Yo, que humo, hoy Traigo una vaina pa' que te cure Tengo una juma que no sé ni qué hacer Ando en la calle con un flow al revés Eh, eh, con un flow de caché Es que traigo una vaina pa' que te cure Tengo una juma que no sé ni qué hacer Ando en la calle con un flow al revés Eh, eh, con un flow de caché Y pa' que romo no se me acabe Llevo en la mano un par de roncés Llevo en el cuello un brugal de collar Y un par de chate en los bolsillos de atrás No tomo romo, yo me lo como No estoy en palomo, yo le doy plomo Loco, 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 y mira como Tengo una juma, tengo una juma Tengo una juma, tengo una juma Tengo una juma que no sé ni qué hacer Tengo una juma, tengo una juma Tengo una juma que no sé Traigo una vaina pa' que te cure Tengo una juma que no sé ni qué hacer Ando en la calle con un flow al revés Eh, eh, con un flow de caché Es que traigo una vaina pa' que te cure Tengo una juma que no sé ni qué hacer Ando en la calle con un flow al revés Eh, eh, con un flow de caché Eso yo te lo traje pa' que te cure Aguanta calor y presión pa' que sude Vengo montao' haciendo una nube Tú me quieres bajar, entonces sube Me quieras ver como antes estuve Abajo en la nada en que no me detuve Vengo haciendo chistes pa' que te cures 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 Yo te paso por el lado con mi mamichura al lado Con la manilla activa y con mi tolazo Pa' que te quille, te quille, te quille Pa' que te quille, te quille, te quille Te quille, te quille, te quille Traigo una vaina pa' que te cures Tengo una juma que no sé ni qué hacer Ando a la calle con un flow al revés Con un flow de caché Tengo una juma que no sé ni qué hacer Ando a la calle con un flow al revés Con un flow de caché Ah, chale el inmigrante También el fugitivo Maló con el borde Gracias.